Hola, soy Larro137, me llamo Dani y quiero presentar el concurso del Kilo. No va a dar calor. Hola buenas, soy Rubén, tengo el número 644 y me gustaría presentar el Kilo porque, no sé, puedo hacer cosas como imitar a los de Vidal. Es que eso no va a venir a la cooperativa. Ah, también puedo imitar a Eduardo. También puedo imitar al Méndez. Siguiente. Hola buenas, soy el número 321 y me gustaría ser el presentador del Kilo porque muevo la mano arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba... Oh, perdona, es que me he liado. Empezar otra vez. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo... Vale, 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 suficiente, suficiente. Lo he hecho fatal. Pues para mí lo he hecho perfecto, yo le pongo matrícula de honor. ¿Pero vosotros no sois familia? No, no, no es mi hijo ni es nada, matrícula de honor. No, no, si tú estás en el círculo, por favor. Nombre y número. Hola, me llamo Ángel y soy el número Z, 4, Q, otra Q, otra Q más, y el símbolo de Varma. Siguiente. Siguiente. Hola. Hola, me llamo Donatello, soy Erasmus y quiero presentar el concurso del Kilo. Dani, abuela. ¿Nombre y número? Hola, soy Kuki, creo que casi todo el mundo me conoce y soy la number 101. Bueno, ¿y por qué te he presentado el casting? Hombre, porque yo veo que después de tantos años de estar dando aquí el callo, de pillarme una moto, de venir, creo que tengo algún derecho, ¿no? Vamos, digo yo, aquí la corregada, la tuna, los alumnos... A ver, ¿cómo baila orientadora? A ver... Bueno, y aparte de bailar, ¿se va a hacer algo más? Hombre, entenderás que no os voy a contarte todo lo que puedo hacer más, pero bueno, aparte de explicarle así para hablar o las de vestido en la normal, en la nova, podría contarle un chiste, podría reírme, podría cantarte... Por hacer el ridículo siempre al tiempo. A ver, un poquito, una canción. ¿Una canción? Un rayo de sol. Bueno, muchas gracias, ya lo llamaré. Vale. Me llamo Lunes Vidal, mi número es Lunes Vidal, porque está en el campus. Quiero presentar el concurso del kilo. Dani, sigue sin colar. Que sepa que me estáis inconeando con vuestras caras. Hombre, ya. Hola, buenas, me llamo Sergio. Me llamo Sergio y soy el 415. Bueno, muchas gracias, le voy a llamar a ver. Hola. Gracias por ver el video.